¿Cómo están el día de hoy aquí en Chagoland chicos? Vamos a continuar con... Con Mass Effect Andromeda, la verdad que llevamos Demasiados episodios Creo que lo he dicho varias veces Demasiados, demasiados, demasiados Pero... Yo creo que aún queda demasiado Si me preguntan a mí Aquí me marca como si hubiera algo Esto yo ya lo había escaneado anteriormente Ah, no Rúndete con Rey en el cuartel general Aquí hay algo raro O sea, no sé qué es eso La verdad Ni idea Pero es como una mierda que hay arriba de la mesa Fíjense Oh, no sé Piedra parece Ahora como yo les comenté en el episodio anterior Vamos a ir a Kadara Vamos a quedarnos en Kadara completamente Tengo muchas cosas que hacer O sea, muchísimas cosas que hacer Pero voy a seguir en Kadara Porque quiero terminar lo que me queda aquí por ahora Y después moverme Ustedes ya saben que me gusta quedarme aquí Por lo menos la gente que ya ha visto episodios No completos probablemente Porque nunca los ven completos O muy poca gente los ve O sea, completos Saben que me gusta Obviamente Ver todo Así que bueno Vamos a ver qué onda Entonces tengo esta fiesta Que me invitó este tipo Que es como en general Así que voy a ir ahora A esa fiesta Parece que las festividades están en el camino Mr. Riddell Preguntó que te encontré A la entrada Hold up Esto es un evento privado Mi nombre es Ryder Human Pathfinder Es un gran problema No hay que ser No hay no No hay no No hay Él es conmigo Reyes Vidal Ve-te Ol allein Quütün ¿Puedes decir que no te enseñarías? ¿Recuerdas lo que dije sobre el tiempo de la tarde? ¡Shh! Introducíme a tu compañero. ¿Pathfinder? Conozco a Kima Dorgan. El representante de Sloan y... un amigo. Un placer, Kima. Calle me writer. Reyes mencionó tu profesionalismo. Yo esperaba que te traje, Pathfinder. Es todo lo que ha hablado en este momento. ¿Es así? So, sorry to cut this short, but I need to take care of something. Abandoning me already? It won't take long. There are important players here tonight. You should mingle. Make a good impression. No. Don't do anything to get us kicked out. Please. I won't ruin your fun. Promise. Mmm. And there he goes. Any idea what he's up to? It's better not to worry about what Reyes does. Enjoy the party. Crash party now, writer. I'm here with a friend. Mysteriously absent friend. Just keep a low profile. Sloan's already gonna give me hell. Good to see you again, Pathfinder. What's it mean to be an Angaran representative to Sloan? Sloan relies on me to provide an Angaran perspective. Does she listen to you? Only in extreme cases. She makes a show of being pro-Angaran, but her priority is the outcasts. She throws these parties to mollify my people. It won't work forever. How did you meet Reyes? The only way anyone meets Reyes Vidal. Through business. His skills are very valuable in Kadara Port. I hope these pirates haven't given you a bad view of my people. Don't worry, Ryder. I judge individuals, not groups. You, for example, I like. Not sure about who you work for, but I've learned to keep my options open. You never know who might end up in charge. Exactly. Are you part of the Resistance? No. Effa and I share information, but Kadara's problems come first. If war breaks out between the Collective and the Outcasts, it will be my people who suffer. Have you seen Reyes? No, but I'm sure he'll be back soon. He likes you. Yeah. That's why he ditched me at a party he invited me to. The thing about Reyes is he always has a good reason. You'll see. Nice talking to you, Kima. Likewise, Pathfinder. I don't understand, man. Sorry to say this, but I don't understand why I can't relate to women and only with men. No? Pathfinder, what an unexpected surprise. Nice of you to throw a party for the locals. We both know I'm not doing this to be nice. Smart, then. Like I said, there's no reason we can't be civilized. Enjoy the party. Reyes, where are you? No answer, but I believe he headed to one of the siderooms when we arrived, Pathfinder. Let's see what he's up to. Damn it. Why can't the serial numbers be in the same spot? I should imagine it. Take the night off. Come out for a drink. Should have known you were up to something. Writer, it's not what it looks like. So you didn't use me as a distraction to go through Sloan's stuff? Okay, yes. But it's for both our benefit. I promise. You've been making a lot of promises. Shit, someone's coming. We need a distraction. What the hell? Oh. 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 That was just a distraction. That was just a distraction. That was just a distraction. That's what the hell is... Yo no quiero que hayan mal aquí La verdad es que necesitas re-pensar tus prioridades Ha, veremos, vamos de aquí La wea conchuzumadri, que les pasa a los creadores, calm Gorgeous, no es? Às veces me olvido ¿Es Andromeda todo lo que esperabas ser? Sabía que las cosas no serían fáciles, pero esto es más de lo que he firmado. ¿Qué tal de tú? ¿Por qué viste aquí, Reyes? Ser alguien. Eso suena sorprendentemente genuino, llegando de ti. Soy siempre genuino, writer. En mi propio modo. Este es... ...primer... ...primer misión... ...que es así. En serio. Es la primera misión que es así. Entonces, esta mierda yo no sé dónde es, la verdad. Porque me dice... ...con el hit en cadara. O sea, es acá. Que probablemente voy a pegarme un viaje... ...abajo. ...y ver qué es lo que es mierda. Ah, mierda. Ay. Ah, mierda. Me operaron, weón. Estico. Heridas. Heridas. No puedo sentarme de ningún lado. Me duele. Estas piernas. Veamos. Entonces, acá no es. Entonces, ¿dónde chucha es? Tengo que hacer lo que estoy haciendo acá. O sea, lo que... ...hay que hacer lo que estoy haciendo acá. Hay que hacer aquí. Esto es acá. Así que voy a buscarlo. Voy a hacerlo al tiro porque no... ...es lo único que sé dónde está. El resto no lo sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a viajar rápido... ...y ver qué onda. Veamos. Está yendo. Todo lo está mierda. Entonces... Puedes ir por allá... ...o por allá. Es la misma mierda, digo yo. Fíjense que... ...sin el 4x4 no avanza, o sea... ...tú... ... ...una mina, ahoga. El salvaje está registrado para el Pathfinder de Outlaw no afiliado. Adivino cautión. Alguien tomó un lanzamiento difícil. ¿Alguien sobrevivientes? Desde este sector ya hemos venido anteriormente. ¿Quién? ¿Quién está ahí? Amash, ¿es tú? No hablas, nos vamos a volver a la ciudad. No, no puedo mover. Es... es demasiado tarde. Solo quiero restar. ¿Puedes decirme qué sucedió? Es... es el cabello que nos llevó a sorpresa. Ellos mataron a todos. John lasted mucho tiempo. Ellos no sabían que yo aún no vivo. Yo vi que ellos roban nuestros packs. Entonces... Ellos mataron a las montañas. ¿Qué está en las montañas? ¿Hay una base de Ket? No hay nada en las montañas. No... No hay nada en las montañas. No hay nada en las montañas. Solo dice que Kedara está libre de Ket. ¿Qué Ket tomó de Ket? No sé. No sé. Innovación es, cálculos, armas y pasas. Yo te espero despedirme. Muchos muy benditados. Veniría... M Koll familiar... Kydas es el rey, tus rumores de Kett tienen que esperar, solo encontré un caravan que atacó. ¡Feliz! Realmente pensé que los conseguimos. Uno de los malditos dijo que se iban a ir a las calles, voy a verlo. Voy a buscar dos, tomando el shuttle ahora. No existían los Keds y solamente estaban estos rebeldes. Era como la única mierda que había. Pero al parecer ahora los atacaron a ellos y murieron todos. Y eso hace pensar que en realidad sí hay Keds. Fíjense las huellas. ¡Bueno salud! Voy a ir a ver, no se pierde nada la verdad. O sea, es la parte de la misión así que voy a ir de todas maneras. Pero... Deben haber que... O sea, si ya atacaron así dos naves es porque hay. Porque no es la primera nave que cae. En las otras naves no sabíamos que había... Que chucha había pasado, pero... Como les vuelvo a decir, no es la primera nave. Y me equivoqué de camino. Y me equivoqué de camino. Aquí estábamos antes y... La verdad que era para... Era para acá, o sea. Muy cerca a la cueva. Y esperemos cualquier cosa, la verdad. Deja. Kettrax. ¡Uf! Aquí está la minería. Ahora lo raro es que Han caminado muchísimo Y eso es raro Que no se haya movido en un vehículo Por lo menos En mi opinión Y me enseñaran la cueva Esta cueva ya hemos entrado varias veces No es la primera vez Por eso es que no se ha marcado Ah, no, esta no Esta estaba cerrada, creo Creo, no estoy seguro No, no, si hemos entrado, acá está la religión ¿Estamos impacientes? Sloane, no estaba esperando a ti Ella no diría no por una respuesta No estoy en el que dejar a alguien más Llegar mis batallas Especialmente un caballero de la ¡Estoy listos! ¡Suscríbete! 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 Entonces... me encanta batallar Y los Keds siempre andan con estas bestias de mierda que no sé por qué weon En serio este es... Este es de otro color Correr. Que cosa... Correr. Fíjense que cuando mezcla la explosión con la onda, o sea las bolas de fuego con la onda, se genera una explosión. Ahora... Pareciera que... Ay, hay un elegido. Tengo... Alguien ahí arriba. Derrota a los Skids, ya está. Vamos a ver con ella. Ok, vamos a ver. ¿Por qué cubrir? ¿Ahora que te envíen un pago? ¿Cómo es eso, hermano? Ahí no entendí, ahí pasó algo que no entendí muy bien. Porque... Espera que surjan los problemas. Se han resuelto tantas cosas, fíjense. Pero ya en Cadara no hay nada más. No sé si se dan cuenta, pero... ¿Qué hay algo? ¿Qué me hace esto? ¿Voy a salir de la cueva? Pender y Cadara, ¿qué voy a hacer? Eso es algo nuevo. Y no lo voy a dejar de investigar, o sea... Hay que dejarlo claro. Voy a ver si me alcanza en este episodio. Ah, y ellos llegaron en una nave, fíjense. Uh, qué genial sería... Qué genial sería poder llegar en una nave, ¿no? Aunque igual me gusta moverme en el normal. No está tan mal tampoco. Outlaw Scrap spotted. Stay alert. Uh... 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 ¡Eso no es la compañía! ¡Eso es el Pathfinder! ¡El Spender debe haber volvido! ¡Vamos de aquí! ¡Quiero que salga en el Shuttle! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No nos dejamos! ¡El Shuttle nos dejó! ¡Claro que lo hizo! ¿Qué diablos hacemos ahora? Creo que luchamos Los de perras se fueron... Quedaron algunos nada más Y los jefes se fueron... Un poquito de Truggle Un poquito de Truggle ¡Claro Army Radiant. Suacking Un poquito de Tringle Un poquito de Trưng Un poquito de Tr fruitful Un poquito de Tr각ión me dice Buscapistas Y ya estamos Se fueron, pero Me vieron llegar y se fueron enseguida O sea Realmente enseguida, no Ni lo pensaron ¿Puedo encontrar un clasificado en la idea de Spender? ¿Puedo encontrar un clasificado en la idea de Spender? ¿Puedo encontrar un clasificado en la idea de Spender? ¿Con un virus? Bueno chicos, yo creo que esto va a ser por el día de hoy la verdad Espero que les haya gustado Nos vemos pronto en un próximo episodio Ya saben Suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video Y apreten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones Los veo